¿Puedo pedir que se vote nominalmente el pedido de apartamento de reglamento para tratar un proyecto del 27.11.2018 que rechaza el acuerdo anunciado el día de ayer por el Presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional? Creo que no podemos estar en esta sesión sin debatir alrededor de esta situación que, como ya conocemos en la historia argentina, significará mayores ajustes, mayores penurias para las grandes mayorías del pueblo trabajador, porque el Fondo Monetario Internacional pide a cambio, pide a cambio como lo menciona en su informe de estos 30.000 millones de dólares, reforma laboral, pide a cambio elevar la edad jubilatoria, pide a cambio bajar los salarios, pide a cambio achicar el Estado con mayores despidos. Por eso, señor Presidente, nosotros queremos que se vote nominalmente el rechazo a este acuerdo, que además sabemos que no significa dinero para construir escuelas, hospitales, para generar empleo, sino que significa poner esa plata para garantizar el pago a los acreedores financieros para la especulación. Se va a votar el apartamento de reglamento solicitado por el diputado del Caño.